Este suero es para diabéticos, especialmente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, mamá? Su hierbita. Vaya. Gracias. Está caliente. Sí. Está rico. Está rico. Está rica la comida. Eso la Isa cocinó. ¿Ah? La Isa lo cocinó. Ah, bueno. Aprendió a cocinar. ¿Es lo que usted le enseñó? Sí. ¿Se da, mamá? Sí, yo quiero que cocine. Como yo cocinaba rico. Sí. ¿Qué tenés ahí? ¿Tortilla? ¿Tortilla? No, no. No quiero. ¿Todo la comida? ¿Todo la comida? Es lo único, mija. No quiero. Sí, a mí me pasa mi tortilla. Pero con que coma su hierbita y el protemás es suficiente. Sí, estoy sintiendo que me gustaron carne. Sí. Ajá. Pero a mí me gusta el protemás. Sí, eso es protemás. A ver. La Isa dijo que eso le gusta mucho. Sí. A mí me gusta mi hierba. Está rica, ¿verdad? Sí. Apagarse sin charla, mija. A mí me lastima mi ojo. ¿La luz? Ya la prendimos. ¿Quieres agua? ¿No? No. ¿No quieres suerito? En un rato. En un ratito. Va. Tú puedes guardarse. En un ratito. ¿Qué busca? No. ¿Qué quiere, mami? Mi pisto. ¿Ya sabes su monedero, papá? Mi pisto, quiero yo. ¿Tengo pisto o no tengo pisto? Ahí está su monedero. Está bueno. Ahí tiene pisto. Bien, ahí tiene. Está bueno. Oigo, ya vio la ficha. Ya vio. Oigo. Pisto de mi venta. Es lo de su venta, ¿verdad? A ver si son ventas. Bien, ya están haciendo. Ya salió al rato. Yo quería vender. Ahí le trajimos su verdurita para que se la cozan más tardecito y come otra vez, ¿oyó? Ah, vale, señor. Gracias. Yo me voy muy agradecida. Con Dios y con ustedes. La gente que me apoya. Los que me mandaron a hacer mi casa, me compraron mi cama. Ajá. Y me traen mi comida también. Yo les agradezco mucho. Sí, mamá, nosotros la queremos mucho. María, gracias. Gracias por demostrar ese gesto de amor en mi persona. Sí. ¿Estás maldito? ¿Estás maldito? Sí. No. Yo no quiero caer, papá. No. Vale. ¿Tú es maldito? 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 No. No quiero agüita. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Eso? Espera un poquito de agua. Bueno, ahorita le van a dar. Sí. ¿Qué es eso? Sí. Sí. ¿Vas a tomar? No es el migoto. Es para la fiebre, mamá. No, tengo un diente que me puede mucho. Mmm. No me deja comer. Y juega. Pero despacito. Sí, hombre. Está rico. Así, doña Bartola. Diego. Está bien, doña Bartola. Está bueno. Gracias. 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 ¿Vete le traen su agua? Está bueno. A mí me han llevado buenos lugares a comer. ¿Qué está, mamá? Yo me voy. Cuando me llevan, yo me voy. No, está bien. No, está bien. Está muy dulce. Es suero, mamita. Es suero. Es suero diabético. Sí, tomalo. Eso no te hace mal porque es diabético. Está muy dulce siempre, mamá. Nosotros somos sin azúcar. Ahora le voy a dar yo. Espérame, mamá. No, no, no. No, no, no. Usted quiere agua pura. Eso es suero, dice. Esto es suero, pero es para diabético. Esto no le hace mal. No hace mal. No, no, no. No, eso es bueno de llamar solo. A ver. Yo hay días que no miro nada. Nada miro yo, aunque tenga abierto mis ojos. ¿Ahorita sí miro? Sí, ahorita sí miro yo aquí. No estoy mirando que están. Bueno, ¿cómo fue? Sí. Otro poquito. Espacito. Sí. Espera. Ay, Dios mío. Acaba mi trabajo. Acabar todo para mi, señor. Pero yo me voy a ir contenta. Pero yo me voy a ir contenta. No me quiero ir en paz. Yo me voy a tener que ir. Pero usted siempre ha sido una mujer valiente, doña Bartola. Sí, pero hay momentos que yo siento que ya no, señor. Ya no, ya no, ya no, ya no. Mira, mamá, hay que echarle ganas. Verdad. Así como siempre ha sido, doña Bartola. No desmaye. Usted está ahí luchando. Y hombre, pero hay momentos que hay momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de angustia, pero yo les digo a mis hijas que estén contentas. Que estén felices. ¿Quieres más agüita? Bueno. ¿Más? Todavía hay. Otra cucharadita. ¿Te daño un poquito, papi? ¿Otra cucharadita? Una. Ya comiste mucho. ¿Ya? Ya. ¿Ya no quieres? Ya no. ¿Más tardecito otra vez? ¿Ya no comes? ¿Ya no? Ya no, señor. Está muy rica la hierba. Sí. Vaya que conseguimos. Por la hora pensamos que ya no hay valor. No. ¿Aquí no venden más? No, mamá. No, pues. Yo siempre mantengo mi hierba en el resto y te trae nada. Uh-huh. Como no salgo a comprar, yo. Ah, bueno. Lo bueno es que como malo. La Isabel cocina. Sí, todas sus hijas cocinan ricos, ¿verdad? Sí, cocinan. Usted les ha enseñado. Ah, sí. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Quiere más agüita? Sí, ya no quiero comida. ¿Ya no quiere comida? Ya no. ¿Agua, sí? Agua, sí. Tengo mucha sed. Estoy cansada, pero es que ¿a dónde fui? Uh-huh. Aún demostré que estoy cansada, yo. ¿Quiere agüita? Sí. ¿Sí? Sí. Mi sueño, Nancy. Vamos a regañar, ¿no? No. 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 Ah, qué bebé. ¿Se va a acostar otra vez? ¿O se va a quedar un ratito así sentada? Me voy a estar sentada. Sentadita. No se quiere pasar para la silla. Siento por juego en el cuerpo. Pero no tiene silla. No. No. ¿Se quiere sentar en la silla? No hay. ¿Sí? Sí. No hay silla de ruedas. Pero... Bueno, a mi silla quiero que me sienten. ¿Con la silla de ruedas? Sí. Que me vayan a pasear. Pero está lloviendo, ¿no? Está lloviendo. Sí. Ay, Dios mío. Ay, ahorita no la podemos sacar porque usted está delicada. Sí. No hay silla que me sienten, no me han prensado. Bien, pero se te lo toman. Ah. No estaba acostadita, pero ahorita que está sentadita me voy a peinar hoy. Ah, bueno. Quieres estar bonita. Ah, sí. Sí, quieres estar bonita. Me vienen a ver, mía, sí. Sí, me vienen a ver. Qué bueno que usted está aquí con Diego. Sí, mamá. Sí. Nos llamaron, por eso venimos. Ay, no, la gente, ni deje. Pero mire, si no hubiéramos venido, no le hubiéramos podido consentir. La ponen en pena. No, no tenga pena. No, no. Ya tenga pena, para nosotros es un gusto servirle. Ah, gracias. ¿No? Madre, gracias. Cuando tengan comunicación con la gente que me apoyaron, diganles que yo me voy a ir muy agradecida. Porque me dieron un techo, ¿dónde está? Tengo un techo, bendito sea Dios. Ahí les cuenta mi mensaje. La vamos a pasar a la silla. Sí. Sí. Que me peinen, que me hagan mis prensas. Está bueno. Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi hijo no me quiere llevar, mi hijo no me quiere llevar, y él está bien bonito donde está. No, mamá no piense eso. No me quiere llevar. Dice que mis hijas me necesitan. Sí. Sí, así dice. Sus hijas y sus nietos. Sí, yo tengo nueve nietos. Sí, ya veo que usted siempre ha dado la vida por sus hijos y ahora por sus nietos. ¿Verdad que sí? Tengo ese tío que se llama igual que mi hijo. Ah, el canchito. Sí. El que usted cuida, ¿verdad? Sí. Pero ahorita no los tengo yo. Allá lo están cuidando. Ahí está su mamá, dice. Ajá. Ahorita todas sus hijas van a cuidar a sus hijos para que usted descanse y esté tranquila, ¿oyó? Ya bueno. Ya cuando usted esté mejor, entonces ya van a venir otra vez los nietos, ¿verdad? Ay, a Jesús sano. Se recordó pues. Ay, no. Ninguno se acuerda de mí. Ay, nosotros. Tengo gripe. ¿Y nosotros? Ah, usted. Bueno, doña Bartola, así me gusta verla, miren. Gracias. Sonriente y contenta. Sí, yo quiero estar feliz. Ajá. Yo digo a mis hijas que no lloren. Mis nietos, ¿cómo lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Porque la quieren, la queremos. Yo no quiero que llore. Eso, eso es imposible, doña Bartola. Eso es imposible, doña Bartola. Yo no voy a llorar, señor. No más porque usted me quiere mucho. Diego también me venía a dejar mis cosas, Diego. Porque las personas le mandan, dice. Para mí. Porque Dios me bendice a mí. Son sus bendiciones de mi madre. Yo cuido a mi mamita. Me cuide mucho. Mire cómo se mira de guapa ahora, bien peinada. Sí, así quiere ser hermosa. Quiere ver hermosa. ¿Es hermosa todavía? Todavía, señor, ya no. ¿Va que sí? Ya no. Bien. Todavía soy hermosa. Mire qué bonita se mira. Gracias, señor. Está bien guapa. Está bien guapa. Está bien guapa. Está bien guapa. Yo a Diego lo conozco. Sí. Tu abuelito es el conejo. Sí. El conejo. Ajá. Pero ya no está aquí. Ya no, él ya... Ya descansó. Ya, ya descansó también. Ay Dios. Mira cosa. Y doña Canducha. Ella ahí está en la casa. Es hijo de Eddy. Ajá. O Eddy. Eddy. Eddy va. Ajá. Yo los conozco a ellos. Yo quiero que me lleven a la colonia a pasear, pero dicen que no. O sea, ver si ya deliguaron quién me pueda llevar. ¿A la Santa Fe quiere decir? Yo ya dejé toda mi gente. ¿La que compraba todo? Sí, doña Chuz. Doña Chuz es su abuelita. No. 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 ¿Quién es? Solo mi abuela Candelaria. Solo mi abuela Candelaria. Solo mi abuela Candelaria. Sí. Es el hijo de ella, su papá. No. O sea, no. No. No, no. 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 Ahí ya dejó todo su clientela usted. Sí, ya le reparto hasta, le reparto. Mangos también me compran. Pero hoy ve, no tengo pista yo. Bien. Ahí esta es un monedero con pistón. Tengo pista. Ajá. Ahí ven, ahí está, esto se lo voy a traer Escucha cómo están las monedas Tengo monedas Es sencillo para la torpe Sí, porque la gente busca, la torpe busca comida Sí, voy a correr, no me gusta, ya tengo mi piso A ver, qué día parla de mi abierto La carta de mi novio No sé qué dice, yo no alcanzo mirada a mi abierto Vean, sé qué dicen, es importante, si no Vamos a ver Una tarjeta de salud Ah, es un tefaliar ¿Volante de qué? Es de, vamos a ver De cómo mantener una salud Lavarse las manos Comer sanamente Lo tiramos o le sirve? No, porque es el de la salud Está bueno que miren mis hijas Yo les digo que limpien la casa, que limpien porque no me gusta Porque me hicieron unas, me hicieron unas costinas Me hicieron mi cuarto, tiene puerta Tengo una cama donde me duermo Y está rica su cama Suavecita, ¿verdad? Sí, suavecita Vaya mamá, entonces vamos a venir mañana, ¿oyó? Vaya señor Bueno, ahí descansa y come Sí, voy a comer Y toma más suerte Ah, bueno Vaya mamá, ahí venimos entonces Vaya señora Bartola, ¿te cuida? Vaya Diego, cuida bastante Vaya señor Sí mamá, ¿verdad? Yo la quiero mucho a usted Yo también la quiero mucho Yo la quiero mucho a usted Con usted, con mi papá, se arregla Con mi hija, se vino la gran hija Sí mamá Sí mamá Y me iba a comer en un restaurante Y me iba a buenos lugares Venimos mañana Sí, cocina sabroso No quiero mucho Pero no llore No llore, porque no me quiero No puedo llegar a mi corazón Vamos a dormir mañana, ¿no? Vamos a dormir mañana Agradezca a las personas Que me ayudaron Sí, por favor Sí mamá Ellos la van a ver en ese video Y van a ver que usted está agradecida Están tomando videos Sí mamita Para que la miren Y que sepan que usted está agradecida Estoy agradecida conmigo Estoy agradecida Muy agradecida Mucha gente me apoyó Y esa gente nunca me van a abandonar Sí mamá Siempre me van a apoyar Si Dios me da mi vida Porque Dios dice que me va a dar vida a mí Y yo voy a vivir feliz Si Dios me da mi vida No me importa Aunque yo ya no voy a mirar Pero quiero estar oyendo La voz de mis hijas De mis nietos Ahorita están todos mis nietos aquí Todos están aquí con ellos Yo los quiero mucho a ellos también Nosotros nos vamos contentos Porque ya se quedó sentadita Ya comió Y ya está bien guapa peinada ¿Verdad? Vaya que yo gracias Peinado Sí mamá La Giza la peinó Ay que me da vergüenza Que la gente me la van a venir No mamá Ahí está bien guapa Ah bueno Ajá Ahí venimos mañana Díganle que mantenga limpio en mi casa Vaya mamá Ahí le van a limpiar Oye Oye Se limpieza bueno gemela Parece Se limpió mi cuarto Oye Sí está bien limpio mamá No tengo pena Porque le echaron pies en mi casa Ajá Para que se te limpia yo aquí Este es el grano La Giza Lo Yo Lo